Estilo finito No se obedece Si la mar por ti se calla Porque hay hombres Que dicen que Lo pide Si la tierra Tú la riegas Por la lluvia de tus cielos Porque hay hombres Que dudan tanto Te pide Este anillo Que las flores Le dijeran a los hombres Por cual manos Todas ellas fueron criadas Desde luego Entendrías Que sin ti no existirías Lo más bello Que en el mundo Puedas ver No des No des El agua Subir Con la cual tus oceana La fecha aprisiona Tu boca Y la sombra Y la sombra De un árbol La cual te llega La descanso Pues entonces ¿Por qué te preguntas Si hay un creador? Si puedes Vete a gritar Cada estrella Que alumbra Los negros De un minuto cielo Si no puedes Confiesa que Dios Es real Y no es un cuento Es que es tan grande Que no se puede Inigar Yo sé Que él vive Pues lo veo En la risa De un niño Cuando Oita tanto Y al oír El ramiro Del mar Que me dice Cantando Que hay un Dios Es verdadero Que hizo Toda la creación Que hay un Dios Estoy de la vida Y no es un dinero En la risa De un niño Cuando Voy pasando Quiero oír El bramido Del mar Que me dice Cantando Que hay un Dios En la risa Que hizo Toda la creación Música Conoce el agua tuve con la cual tu sosiega en la cerca presiona tu boca Y la sombra de un árbol la cual te implica la descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Música Si puedes vete a gritar cada estrella que alumbra lo negro de un mismo cielo Si no puedes confiesa que Dios es real y no es un cuento Es que es tan grande que no se puede negar Música Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy calzando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un dios verdadero que hizo toda la creación Música Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy calzando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un dios verdadero que hizo toda la creación Música